Los saludamos desde el departamento del Magdalena, uno de los territorios más afectados por las masacres paramilitares que llevaron al desplazamiento de sus comunidades y dejaron los territorios en ruinas. Cuando usted ve 27 personas muertas y las casas encendidas, nos tumban la luz, entendimos que era que nos fuéramos. Por amenazas nosotros nos fuimos y por amenazas dejamos de cosechar la tierra. La Procuraduría General de la Nación se encarga de vigilar la implementación de la política pública de restitución de tierras y derechos territoriales, principalmente para campesinos y comunidades étnicas que fueron desplazados por el conflicto armado. Por instrucciones de la señora Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello, se ha creado un grupo interno para seguimiento al cumplimiento de estos fallos. Este obedece básicamente al bajo índice de cumplimiento de estas sentencias, alrededor de las más de 270 mil órdenes. La reparación integral para las víctimas no debe verse como una indemnización monetaria o simplemente como un tema de restitución de tierras. Debe verse de una manera muchísimo más amplia y así la hemos trabajado. Bienvenidos, esto es La Procuraduría. Somos información, contamos historias que transforman territorios, que previenen y alertan a tiempo. Comunicamos con oportunidad, constancia, novedad y disciplina. Un periodismo que avanza en profundidad detallando los hechos de todos los sectores de la sociedad. Somos noticias que incluyen. Somos la Procu TV, el lugar de la gente. El 9 de enero es una fecha inolvidable que quedó marcada en todo el queplayonense. A las once y media se nos presentó una gente. Llegaron armados de los pies hasta la frente. El horror propiciado por el conflicto armado en el país ha dejado huellas que aún hoy, más de 20 años después, se siguen intentando reparar. Yo cuento esta historia porque yo sí la viví y pude salvarme, estuve en brazos de la muerte. De este caso horrible no quisiera ni acordarme. Un pueblo tan sano y le mataron 27. Así como el pueblo de Arlandis Rafael Buelvas, fueron varios corregimientos del departamento del Magdalena los que vivieron la misma historia. En la que familias y comunidades enteras salieron huyendo del conflicto armado. En el momento que mi familia se va a Santa Rita es el 16 de septiembre, donde ocurrieron los hechos que asesinaron a mis padres. Tipo 4 de la mañana ingresó un grupo armado, la autodefensa. Las masacres que se propinaron acá, pues nos puso a nosotros en alerta y pues quisimos salir de aquí porque veíamos que estas poblaciones pues iban a ser destruidas totalmente. Saquearon lo que fue techo, puertas, ventanas, la postería de la luz, se la llevaron. La tubería del acueducto, del corregimiento, también se la llevaron. Quemaron más o menos como 5 a 4 casas que eran de bareques. Algunas les tumbaron las paredes. Eso fue terrible. Prácticamente ellos querían desaparecer a Santa Rita. Desde 1999 comenzó el éxodo hacia comunidades vecinas. Sin embargo, no fue fácil vivir en tierras ajenas y decidieron volver a sus territorios con la esperanza de comenzar de nuevo. Después de todo el horror vivido por estas comunidades, lograron postularse al proceso de restitución de tierras. Una lucha que emprendieron de la mano de la Procuraduría General de la Nación. La restitución de tierras hace parte, como es, la principal medida de reparación integral a las víctimas. Y por eso, siempre en el informe hemos tratado de evidenciar algo de lo que está pasando, tanto en la etapa administrativa que la surte la unidad de restitución de tierras, como en la etapa judicial a cargo de jueces y magistrados de restitución de tierras. Desde el año 2011 se aprobó en el Congreso la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Le apunta a que todas las instituciones del país ayuden a las víctimas de todas las maneras posibles a sanar las heridas que le han dejado varias décadas de conflicto armado. Tenemos en estos próximos 10 años, al día de hoy, procesos judiciales, demandas, alrededor de 8.500 demandas para resolver en estos próximos 10 años, malas que nos vayan llegando, que corresponde a más o menos 27.238 reclamantes. Sin embargo, su implementación ha sido todo un desafío. Reencontramos, por ejemplo, casos en los cuales todavía están en etapa administrativa desde hace 4 y 5 años. Desde entonces, la Procuraduría General de la Nación interviene en los procesos de restitución a través de la vigilancia en la gestión administrativa. Frente a eso que hacemos nosotros, que se acercan a la Procuraduría con la finalidad de que nosotros les ayudemos, les colaboremos para efectos de establecer por qué la demora en estos procesos de restitución de tierra. Es decir, en esa primera etapa administrativa, lo que se hace es un poco recaudar información y constatar que la persona que reclama el predio efectivamente ha sido una víctima de conflicto armado. Claro, en la etapa administrativa tenemos que la unidad de restitución de tierra adelanta el trámite con la finalidad de recaudar todos aquellos insumos y todos aquellos elementos de prueba que le permitan llevar ante el juez pronunciarse en favor de esta solicitud de restitución de tierras. En el 2012 y 2013 es cuando ya entra la Procuraduría. A partir de ahí es que el proceso de nosotros continúa o digamos toma forma. Con la finalidad precisamente de determinar si estamos en presencia, primero, de una víctima como consecuencia del conflicto armado. Segundo, que esa persona haya sido objeto de despojo de algún predio en el cual ostentaba su calidad de propietario, su calidad de poseedor o su calidad de ocupante. Antes no veíamos nosotros que pudiéramos tener como esa satisfacción de que íbamos a ser considerados víctimas de una masacre o víctimas de desplazamiento. También el Ministerio Público vigila el avance de esos procesos judiciales de restitución y hace seguimiento al cumplimiento de las órdenes en la etapa posfallo. La gestión que nosotros estemos adelantando en los territorios permite que garanticemos en un 100% la materialización de esos derechos que han sido protegidos por un juez o por un magistrado. La Procuraduría nos está ayudando en este, digamos, que lo poco que hasta ahora logramos es porque la Procuraduría ha estado trabajando con nosotros o con nuestras solicitudes o con la sentencia que ya se dio. ¿Cuántas familias han visto beneficiadas con el trabajo de la Procuraduría? En ese momento fueron 68 familias que se consideraban que debían beneficiarse con la cuestión de la sentencia y a 68 se les entregaron las escrituras. En Playón de Orozco, municipio ubicado en las entrañas del departamento del Magdalena, estas tierras eran consideradas de todos, pero en el papel no eran de nadie. ¿Hasta este momento se ha logrado dar cumplimiento a ese fallo? En parte, de manera parcial, porque por ejemplo se cumplió a cabalidad todo el tema de la titulación de los predios del centro poblado. Es decir, aquí ya todas las casas tienen dueño. Todas las casas tienen sus títulos y sus escrituras porque también fueron protocolizadas las mismas resoluciones de adjudicación. ¿Qué se también se cumplió a cabalidad? La orden de vivienda, pues con esa articulación que se hizo, ya se le asignó el subsidio de vivienda de acuerdo a las características de cada una de estas por parte del Ministerio de Vivienda. A 50 kilómetros del Playón se encuentra Santa Rita, donde ya se ha materializado la construcción de las viviendas. Nosotros con el proceso de restitución de la mano de la porcudadora, se ejecutaron 29 viviendas. Con el juez de restitución de tierra, logramos que se hiciera una ampliación de estos recursos. Banco Agrario diseñara un poco un modelo con unas características mucho más amplias para efectos de que alcanzaran para la construcción de la vivienda que se habían mejorado las condiciones y que reuniera un poco las características a las viviendas que ellos estaban acostumbrados. Todo este trabajo se ha logrado a nivel nacional gracias a 46 procuradores que, como Luz Margarita Llanos, luchan incansablemente en las regiones para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. Hace falta muchas cosas, pero yo sé que con la bendición de Dios, con el apoyo de la doctora Luz Margarita, la procuraduría, vamos a ver que esas cosas que hacen falta lo vamos a lograr. Los 46 procuradores judiciales de restitución de tierras, en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, han venido interviniendo en 20 mil procesos judiciales en comunidades campesinas y 265 étnicos en pro de la garantía del debido proceso de los reclamantes víctimas de despojo o abandono de tierras. La Procuraduría General de la Nación creó mesas técnicas de seguimiento post fallo a nivel nacional, donde se evidencian esos cuellos de botella en el proceso de implementación de restitución de tierras aquí en el territorio. Sin embargo, es aquí, en estos espacios, donde la Procuraduría se fija de estos errores y comienza a hacer seguimiento a las entidades para que cumplan con los fallos judiciales. Desde ahí arranca la Procuraduría en el seguimiento a la sentencia. Cuando se hace la primera mesa de seguimiento, lo hacemos en el 2019, ya después de haber entregado los predios como tal, de haber sido reconocidos también como sujetos de reparación colectiva. Erika Rangel creció en Salaminita, un corregimiento a orillas de la vía principal que atraviesa el departamento del Magdalena y que desapareció a manos de los paramilitares. Cuando la gente se desplaza por ahí a los seis meses, entran nuevamente, incursionan con bulldozer y tumban las casas, el colegio, el puesto de salud, el telecom. Era para desaparecer a Salaminita, aquí no quedó nada. ¿En qué momento deciden retornar a Salaminita? El retorno como tal se da en el 2018. Llegan las primeras cinco familias al corregimiento, luego de una sentencia del 2016 que nos dice que ya podemos estar nuevamente en nuestras tierras. Desde entonces, el Ministerio Público ha trabajado de la mano de la comunidad en las mesas de seguimiento. A través de estas mesas de seguimiento, ¿qué hacemos? Articular a todas las entidades que hacen parte del EFNARIC que tengan órdenes dentro de estos procesos de restitución de tierra a fin de lograr la materialización de ese derecho. Obligamos, promovemos, procuramos, propendemos porque estas órdenes judiciales se cumplan. Desde 2019 hasta el 2023 llevamos más o menos 11 mesas de seguimiento de donde se ha podido sacar primero el cuello de botella que tenemos, que era el de la vivienda. La Procuraduría fue muy constante ahí, 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 hasta que se da el fallo de que, bueno, listo, el Ministerio de Vivienda le corresponde la vivienda, empieza el proceso también para la construcción de la vivienda. Los procuradores judiciales en lo corrido del año han requerido 3.556 veces a las entidades para que respondan de manera integral y no parcial y que las comunidades como Salaminita hoy puedan gozar de un proceso de reparación integral. Solo con una adecuada articulación institucional podremos garantizar los derechos de la verdad, la justicia, la reparación y no la repetición. A nivel nacional, los procuradores judiciales han sido partícipes de 374 audiencias de seguimiento post fallo, logrando la cooperación entre el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre otros, para superar los problemas y que se dé la materialización de dichas órdenes judiciales, que no solo se limitan a restituir viviendas, en el territorio se traducen a obras de infraestructura que garanticen la reparación integral a las víctimas. La sentencia en la orden decimocuarta ordena al municipio, al departamento y a la nación reconstruir totalmente el pueblo. Incluye servicios públicos, educación, salud, todo el paquete. En una mesa de seguimiento convocamos a la gobernación del departamento y a la alcaldía del municipio aquí mismo en el territorio de donde la gobernación suministró este tanque para recaudar o para captar agua potable, de tal manera que la comunidad tenga la posibilidad de acceder a este servicio de agua potable en este momento. Después de esa mesa de seguimiento, la gobernación adelantó el estudio para la construcción del acueducto de Salaminita. Estamos en que la gobernación ya tiene asignaciones de recursos, ya tiene contrato para efectos de cumplir con esa primera labor importante como es la construcción del preposo para la captación de agua potable. ¿Cómo está el tema de la electricidad? ¿En qué se pudo avanzar gracias al trabajo de la Procuraduría? Sí, efectivamente, tal cual así como tú lo has manifestado, en un avance significativo en ese tema logramos que la alcaldía del municipio no solamente hiciera la instalación de los primeros postes para el alumbrado público, sino también que donó el transformador para ello. Hace falta todavía, claro está, pero en estos momentos estamos trabajando en el tema de cómo articular la empresa de servicios públicos del departamento de Magdalena, administración, gobernación y comunidad para que se haga la ampliación de las redes de energía eléctrica. Subió entonces la necesidad por parte de la administración de la construcción no solamente de las dos aulas de clases, sino también que la dejó completamente con el encerramiento de todo lo que corresponde al centro educativo. Después de toda esa gestión, ¿qué hace falta? La gobernación también se comprometió en mesa de trabajo, en mesa de seguimiento con la dotación del centro educativo. Se han venido haciendo unos aplazamientos injustificados y hasta este momento ha incumplido la gobernación esa dotación del centro educativo muy a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para la construcción del mes. Si la procuradora no hace la mesa de seguimiento el alcalde no cumple, si la procuradora no hace la mesa de seguimiento la gobernación menos. Entonces ha sido una parte muy importante dentro de este proceso. La procuraduría ha sido como digamos que un apadrinamiento que ha tenido la comunidad de Salaminita y la confianza. En la etapa posfallo, la Procuraduría General de la Nación no solo vigila que se cumpla la restitución de los predios, sino también que se dé la reconstrucción del territorio afectado para brindar condiciones dignas a las comunidades que retornan. Sin embargo, el Ministerio Público ha encontrado irregularidades en estas obras. Nadie se atrevía a entrar al territorio. Nosotros volvimos por la necesidad, pero no porque nosotros estábamos en condiciones de realizarlo. Cada proceso de restitución de tierras tiene órdenes judiciales diferentes, es decir, obras complementarias para el bienestar de las comunidades que retornan según sus necesidades. En el caso del playón de Orozco, se ordenaron siete. ¿Qué obras se ordenaron en ese fallo? Construcción de colegios, construcción del centro de salud, construcción del centro de memoria histórica, construcción de una cancha de fútbol. Con el seguimiento de la Procuraduría se logró que la gran mayoría se cumpliera. Aquí hay muchas cosas que no estaban, como tener un colegio nuevo, aunque se haya caído, como tener un parque, como tener una cancha como esa, como muchas cosas. Las casas nuevas, aquí todas las casas eran de barro y tenemos el 90% de material, de termilla, no hay una casa de bareque como antes. Entonces, eso se lo debemos a ustedes. Claro, se ha avanzado bastante, bastante en ese aspecto. Sin embargo, han pasado varios años y aún no se materializa el centro de memoria histórica del corregimiento. Hemos estado haciendo los seguimientos, convocando a las entidades, solicitando las explicaciones por las cuales no se ha dado cumplimiento a esta orden. ¿Se ha iniciado alguna investigación disciplinaria por este tipo de obras? Claro, en virtud de toda esta situación y como se requiere documentar efectivamente la solicitud de una investigación disciplinaria, pues le pedimos el apoyo a la unidad de investigaciones especiales quien nos asignó a sus funcionarios y de manera conjunta practicamos visita a esto para efectos de determinar el real estado de esta situación, pero igualmente solicitamos las copias de los contratos de aquellas inversiones que se pudieron haber adelantado en ello, pero que efectivamente la relación costo-beneficio aquí es inexistente. Y mientras se adelanta esa diligencia, el Ministerio Público no solo ayuda a que se materialicen estas obras, sino que posteriormente continúa el seguimiento. Estamos como Procuraduría alertando a las entidades con la finalidad de que se decrete el estado de emergencia con la situación tan lamentable que en estos momentos pone en peligro que los niños continúen recibiendo las casas en este establecimiento educativo. El colegio del municipio se logró construir bajo la presión del Ministerio Público hace casi cuatro años, pero hoy luce así. Paredes y pisos agrietados, techos caídos y tejas rotas. Pero no es la única orden judicial cumplida en ese estado. En Salaminita, la situación es similar. Hace un mes estuvo nuevamente la Procuraduría vigilando que la vivienda tenga las condiciones dignas. Como se han podido dar cuenta, muchas de las viviendas no lo cumplen. Están haciendo viviendas con demasiada falencia, mal construcción. Si a esta le ponen una cosa, a la otra se la quitan porque el presupuesto no alcanza, por esto, por otro. Pero la Procuraduría hizo un llamado tanto al Ministerio de Vivienda como a los constructores para llegar a un acuerdo y que se haga de la mejor manera y que no afecte tampoco la calidad de vida de nosotros. Hace falta mucho, pero las cosas que hemos logrado, tú encuentras a una comunidad agradeciéndote, tú llegas y son felices cuando tú llegas atendiéndote porque de manera, yo creo que esa es una satisfacción personal cuando tú sientes que desde la posibilidad como entidad, desde la posibilidad como institución o desde la posibilidad como empleado oficial del Estado, puedes hacer mucho por rescatar las condiciones o por rescatar ese resarcimiento de esos derechos que tú sabes han sido violados por el mismo Estado. Síganos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter para que esté enterado de lo que sucede al interior de la Procuraduría. Esto es La Procu TV. Hasta pronto. ¡Gracias!